Y el estudio del noti de la gente se transformó... Pedro, sacame la de muzarella. En una pizzería, en una pizzería. ¿Con cuál se quedan de todas las que hay atrás? A ver, me ayudan a elegir... Yo me quedo con la de albahaca, me quedo con la de albahaca. Bien fresca, rica... ¿En serio se quedan con la de albahaca? Con poquitas hojas, poquitas, espera que le doy un toquecito. Margarita. Margarita, claro. Está dura la definición. ¿Cuál? ¿Usted cuál? No, y la de salame siempre, la calabrese siempre va bien. Es el catimbalo, ¿no? Es el catimbalo. La va a repetir un poco, pero sí. Y esta es la doble de muzarella también. Vamos a ponerse como una cita de transforme, claro. Bueno, hoy es el día internacional, galáctico, intergaláctico de la pizza. Uno de los alimentos más populares, si no el alimento más popular del mundo entero. Y donde lo festejamos, además de la pizzería del noti de la gente, en una pizzería. Y está Ceci. Lo que pelearon Gabriel y Cecilia por este móvil. ¿Quién iba? Y se lo ganan Ceci, como siempre. Ganan las mujeres. No, mentira. Hizo toda una serie de maniobras, Cecilia, porque lo tenía planificado Gabriel en el móvil. Hizo toda una serie de maniobras junto a Esteban para virlarle el móvil a Gabriel Vizal. Desmiento absolutamente eso. Desmiento absolutamente eso, les digo. Primero, porque puede ser que los dos hayamos tenido la misma idea, lo cual es factible, porque somos dos personas muy creativas con Gabriel Vizal. Pero nosotros hicimos la propuesta porque dijimos, hoy es el día mundial de la pizza, tenemos que cerrar el viernes, tirar la casa del noti por la ventana con una buena pizza. Una buena pizza acá en nuestra ciudad, en la tradicional esquina de Francia y Salta. Así que por eso nos vinimos. Y me tocó Fazaroso. ¿Quién estaba más cerca? Llegamos nosotros. Bueno, vamos a hacer de cuenta que te creemos. Y ya lo tenemos acá el maestro Pizero. ¿Por dónde andás, Cecilia? Igual somos los dos de buen comer. Salta y Francia, la tradicional pizzería argentina. Mirá, me voy a correr para que vaya Esteban ahí al horno. Tenemos al maestro Pizero que, como decíamos, acá hay una disputa entre Guillermo Sisma, Maximiliano, Raimondi, respecto a la pizza. ¿Cuál es la que va? ¿Cuál es la, si se quiere, la tradicional, la que realmente es la pizza? Y para mí, la tradicional es hay por lo menos tres, que es la de muzarella común, la fugaza con queso y la especial. Esas creo que están entre las tres, son las más clásicas que puedo hacer. El ranking, digamos, de lo más clásico. Lo más clásico y lo clásico. Bien. Ahí está. Guille estuvo ahí bien, dijo él, de muzarella. Yo me sumo con la de fugaza y la especial también está buena. ¿Y cuáles son las más extrañas? El Inchardi muy sofisticado con albahaca. Y acá tenemos una carne braseada del Malbec, una salsa de Malbec, pollo. ¿Escuchaste el Inchardi y esa podemos sumar, la parte de la albahaca, la del Malbec? Hay que le gusta el vino. Sí, sí. Demasiado para una pizza, para mí. Mejor si salsa blanca. Asado, asado, pizza, pizza. ¿Por qué? ¿Por qué salsa blanca? Claro, sí. ¿Cuánto tiempo dejas la pizza en el horno? ¿Cómo te das cuenta que ya está? Porque a mí, por ejemplo, a veces se me derrita el queso. Como es un horno medio fuerte, tarda cinco minutos la pizza en el horno. ¿Cinco minutos nada más? ¿A cuánto está el horno? Está bajito igual. Está a 280 grados. Está bajito, dice. A 280 grados, ponés la mano, te calcina. Mirá, mirá eso, mirá ese detalle, vení, Esteban. Mirá, ese es como una llamarada mau que le tiran a él. Sí. ¿Por qué arriba le ponemos la llamarada? Ahora ya que tengo el piso bien marcado, que es con los dos quemadores que tenemos abajo, para derretir la muzarella lo pongo ahí abajo y sale en nada. Dos minutos y ya estamos. ¿Y qué le ponemos arriba a esa, por ejemplo? Esa de muzarella va con aceitunas verdes, orégano y sale así en la mesa. Y sale a la mesa. ¡Mmm, qué rico! Bueno, y por ejemplo, ¿cuántas pizzas por día haces? Generalmente 80, a veces 100. ¿80? Sí, a veces 100. Otros días, cuando estamos más tranquilos, 40. Dependiendo cómo se vaya moviendo la semana. ¿Y vos te acordás todas que tiene cada una o tenés que ir rememorando un poco con una especie de... No, no, me acuerdo todas ya porque hace un par de años que trabajo, así que si me tuviera que fijar cada vez que sale. ¿Quién te enseñó a ser maestro pizzeros? ¿Qué tipo de pizza es? No, aprendí solo, básicamente. Solo. ¿Qué tipo de pizza es? Porque hay varios tipos de pizza, tenés razón. ¿Esta qué tipo de pizza es? Esta es, para mí, la tradicional de Argentina, sería el molde media masa. ¿El molde media masa? Sí. Ah, tenemos otras también. Acá tenemos otra, mirá. A ver, esta la vamos a hacer especialmente para el piso. Lo importante es eso, ¿no? Eso primero caliente y después le va tirando las cosas arriba. Esta es media, mirá. Yo acá te voy a mostrar para no tocarla. ¿Esta la puedo tirar acá, Seba? ¿En esta fuente? ¿Sí? Mirá, a esta que le podemos... ¿Qué quieren, chicos? ¿Con qué la preparamos acá arriba? A ver. Y ponen la carne esa braseada al malvejo. ¿Va bien? ¿La probamos? La probamos, ya que estamos. Fácil, Guille, lo tuyo. Bien simple para cerrar el móvil. La carne del malvejo quieren acá arriba. ¿Lo tenemos preparado eso? Lo tenemos en un tapas. Sí. Este equipo se anima a todo. Ya armado, ya armado. Ahora tengo que ir a buscarlo atrás, pero ya tenemos la mejor. Vamos a hacerla en esta, ya que la tenemos a esta hecha, le ponemos acá en la mitad la carne del malvejo. Y la otra, si querés, la cerraba especial. Esta está para contratada. ¿Cómo lo queremos? Contratada por un día, Seci. Yo puedo tirar media malvec, media probo. Media probo. No, 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 no. Ahí está. Bien, bien. Bien, bien. Sí, sí, sí. Media malvec, media probo. Bien, me encantó. Yo esta te la voy poniendo en el horno, si querés. ¿Quién es el que señala ahí, dando orden con ese dedito inquisidor? Está como loco este. Sí. Sí, tiene un hambre. Pero, espera. Ahí va. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Me dice bien la chica. Ahora el tema es qué hago. Acá nada más lo pongo. ¿Y cómo lo empujo hasta el fondo? ¿Sí? ¿Lo empujo nomás? Ah, con la pala. Ay, qué mierda. Un día de pisera y me echan, chicos. Menos mal, Seci. Ni loca hacer 80 pisas. Menos mal que este móvil te tocó. Pará, Seba, no te metas que te voy a quemar. Menos mal que te tocó hoy este móvil. Imaginate si el día internacional de la pisa era ayer y tenías que ir con 40 grados al horno. Sí. Pará. Ay, se ríe el otro. O sea, no puedo con todo. Micrófono. Anda, se lo buscan el micrófono. Bueno, listo. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Ahí ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te pones? ¿Un cronómetro? ¿Algo? ¿Un pato que te suena? Bueno, ya a memoria. Sí, me he armado la memoria. Bueno, vení, a ver. Vamos a armar esto. Sabía que Fernando Lillardis iba a dar cuenta de eso. Son algunos aparatitos que se usan para cocinar. Algunos son gallinitas, otros son huevitos, a veces son patitos. Un pato. Que es un relojito que suena. Con forma de pato, me imaginamos. Mirá, ahí está. ¡Uy, qué bien que se ve eso! ¿Qué tipo? Esto es... Ella le quería meter el dedo, pero no. ¿Qué tipo de carne? Esto es nalga, braseada, que la hacemos acá a cinco horas al horno, bien despacito. ¡Wow! En un caldito. Mirá, Guille, para vos. ¿Este es el Malbec? No, me muero. Esa es el Malbec. ¿Puedo tirar? No te lo van, no te lo van, no te lo van. Sí, fabuloso. Es un rato, no te lo van, no te lo van, no te lo van. Ahora le pedí esa, me gustó, me gustó. ¿Cuánto Malbec querés, Guille? Y una copita de Malbec. Guille, ¿cuánto Malbec querés? Una copita, una copita. Una copita. Una copita para la pizza, una copita para mí. Por encima, Seba, porque yo le sigo tirando, va a salir borracha la pizza. Ah, lo que le están echando es Malbec. Ahí tenemos la patita de Malbec, sí. Sí, es como, ¿ves? Dice Malbec. Muy bien. ¿Con qué se hace esto para que quede así más, como con cosita? Esa se reduce el vino tinto y después se le pone un poco de queso crema y también se lleva a reducir un poquito más. ¿Cuál es la que más pide la gente? Se le pone un poquito de almidón. ¿Cuál es la que más pide la gente? ¿Y sale mucho la panceta? La de panceta. La de panceta salió una, le he ido dos porciones, los chicos están comiendo en el salón, una cosa loca. Y después las clásicas, musa, musa con jamón, la anchoa. Tomate y anchoa sale mucho también. Sí, me gusta. Desterremos la anchoa. A mí no me gusta, pero no importa, a la gente le gusta. Tenemos que ir cerrando ya, me tengo que despedir porque se viene a RG. Te esperamos, ¿eh? Te esperamos, feliz día. Saludos a los maestros piseros. Y que llegue algo, si puede ser, es que queremos festejar acá. Esa de Malbec va para el piso. Vamos todavía. Esperamos. Decirle a Guille que no se vaya.